Música Me llamo Romina Goldsmith, me doctoré acá en esta facultad, soy ingresada de farmacia y bioquímica pero hice el doctorado por exactas y me fui después a hacer el postdoctorado de Estados Unidos al National Institute of Health. Yo soy Tomás Miguel Jovín, soy un director emérito de la sociedad más clara. Soy Mario Saritsky, médico radiólogo infantil, trabajando en la Universidad de Chicago desde el año 2004 y además el coordinador de la Red de Científicos Argentinos del Medio Oeste Americano del programa Raíces. El programa Raíces me afectó ya empezando en el 2012 cuando me otorgaron el premio Raíces y de esa manera entonces se reconocía con el rol que uno desempeña en el exterior como científico argentino y trabajando con individuos en el país. En la actualidad estoy aquí porque recibí esta beca Milstein que se le otorga también a los institutos argentinos trabajando en el exterior para pasar tiempos más largos, es decir, en este caso de dos meses trabajando en institutos. Pertenecer al programa Raíces nos permite a todos los científicos que vivimos en esta zona además de relacionarnos entre nosotros, el poder relacionarnos con científicos compatriotas y poder ayudarlos de lo posible y colaborar con ellos científicamente y además en lo personal es una forma de devolver a nuestro querido país lo que él nos dio. Vine invitada por Gabriel Rabinovich que organizó un simposio de inmunoterapia del cáncer. Gestionaron, ellos le pidieron un subsidio al programa Raíces para poder financiar mi pasaje para que yo venga de Estados Unidos, lo que está haciendo Raíces es fomentar que los argentinos que estamos afuera que nos formamos acá y que tenemos una deuda con el país que nos formó podamos venir y de cierta manera retribuir lo que en algún momento nos dio. Así que a través de Raíces fomentando el intercambio o ayudar a que argentinos que estamos en el exterior podamos venir y transmitir los conocimientos o poder contar en qué estamos trabajando es muy importante lo que está haciendo Raíces en tratar de vincular a argentinos que están en el exterior con argentinos que están acá.